La fórmula Scioli-Zanini abrió un interesantísimo debate. Ayer Edgardo Moca recordaba las entrevistas de Rial y Brienza a Cristina en el contexto del debate sobre el kirchnerismo como evolución del peronismo e inclusivo de otros sectores. A mí me parece que de lo que se está discutiendo acá es de la relación histórica entre peronismo y kirchnerismo. Es decir, si el kirchnerismo es un episodio fugaz en la historia del peronismo o es, como decía Spinoza acá en el programa, la expresión de época del peronismo como también lo dijo la presidenta o Hernán, mejor dicho, en la conversación con Cristina y Cristina lo ratificó con Rial. La realidad es que Néstor y Cristina hoy, el kirchnerismo hoy, es el peronismo actual. El peronismo de Perón y Evita, de la época de mis abuelos, de mi papá, es el Néstor y Cristina de hoy. Para mis hijos, Néstor es Perón. Para mis chicos, ¿sí? El día que murió Néstor no murió nunca. Yo fui como un ciudadano más a la salida del cortejo. El sentimiento que vos veías en la juventud, en los más pobres, en los trabajadores, en los laburantes. Y me mató y me enseñó tanto mi hija. Y estaba con una bandera argentina y me abrazó y me dijo, papá, no va a haber nada igual. No va a haber nada igual a Néstor, papá. Y llorando a mares. Por supuesto, yo lloré yo, lloró mi mujer, lloramos todos. Muchos consideramos que el kirchnerismo tiene cierta entidad, que existe, y queremos ver qué es. ¿Cuán cerca está el peronismo tradicional? ¿Cuán cerca está el progresismo? ¿Cuán cerca está el pejotismo? La pregunta metafísica es, ¿qué es el kirchnerismo? Es como querer explicar qué es el peronismo. Una vez en Berkeley, dando una conferencia, me acuerdo que estaba en esa conferencia un profesor de Berkeley, que es argentino, un talentoso argentino que es Tulio Alperindongui, y alguien, un alumno, luego que terminé mi disertación, y que había preguntas y respuestas, me preguntó, ¿qué es el peronismo? Y yo dije, ah, no, no, para explicar que ese peronismo no me va, con una conferencia en Berkeley no alcanza. Yo necesito que me contraten para un seminario de por lo menos tres meses, y no sé si a los tres meses puedo llegar a explicar que es el peronismo. Y con lo que vos denominas, vos, que quede claro, vos denominas como kirchnerismo, es algo también bastante difícil de explicar, ¿no? Es un fenómeno que tiene que ver con la aparición de una generación en una Argentina totalmente dada vuelta, que abreva en el peronismo, porque tanto Néstor como yo hemos sido toda la vida y seguir siendo militante peronista. Vos fijate que no te digo justicialista, te digo peronista. Pero que también incorpora a otros sectores que no son del peronismo. Es más, algunos que, digamos, despreciaban el peronismo, o estaban en contra del peronismo, no les gustaba el peronismo, y sigue sin gustarle a muchos de ellos lo que puede denominarse peronismo tradicional, o como algunos denominan, pejotismo. Pero creo que fundamentalmente son etapas de la historia, son etapas de la historia en las cuales uno es instrumento de la historia. Yo no me siento que pueda manejar la historia, siento que la historia me maneja a mí, de acuerdo a mis convicciones y de acuerdo a lo que yo siento que son mis responsabilidades. Y creo que Néstor también sintió lo mismo. ¿Ya tiene en la cabeza quién puede suceder, quién puede seguir con este proyecto del kirchnerismo? ¿O todavía no está pensando en eso? ¡Qué fregutita! Uno de afuera lo ve a Scioli como... Además, se ha hecho una transfusión de kirchnerismo impresionante, Scioli. Porque él era medio dudoso, ¿no? ¿Y cómo es la transfusión de kirchnerismo? Un día golpeó la mesa y dijo no se puede estar medio embarazado, o se está o no se está. Bueno, eso no es ser kirchnerista, eso es realista. No, pero lo que digo era... Para decir eso no se puede ser kirchnerista. Pero, Presidenta, había sido muy criticado. ¿Recuperó la confianza de Scioli? Nunca la perdí. ¿Nunca la perdió? Nunca. Siempre confió en él. Nunca la perdí. Yo creo que el kirchnerismo es algo más que una persona. Si no, sería muy fácil. Me parece que el kirchnerismo... Esta es la diferencia, tal vez, con otros espacios políticos que lideraron el peronismo, ¿no? Que eran una persona y que entonces, a partir de que esa persona pierde vigencia o realiza o realiza una mala gestión... No, no, yo creo que el kirchnerismo es algo más que una persona. Yo creo que el kirchnerismo es una construcción política muy fuerte que abreva fundamentalmente en el peronismo, pero que también incorpora sectores que no lo son ni lo van a ser, pero se sienten identificados con un modelo y una cosmovisión del país. En un tiempo a esta parte solo se habla de peronismo y no se habla de kirchnerismo, sobre todo por parte de los candidatos. Me parece que esa es una redefinición que está pendiente y yo creo que es el peronismo y, como decía Spinoza, es la actualización del peronismo, pero no es solo eso, porque si no yo no tendría que estar sentada acá. Yo no tengo cultura peronista, ni vengo del peronismo. Yo siempre lo entendí como el peronismo y algo más. Naturalmente el kirchnerismo peroniza a quienes nos sentimos kirchneristas, pero eso no implica que nos sintamos identificados con el peronismo, con el PJ, quiero decir. Y me parece que la campaña... Que es otra cosa que el peronismo también. Claro, que es otra cosa que el peronismo. Es muy compleja la escena, pero me parece... Y hay una identidad que, aunque nos parezca mentira, después de 12 años es emergente en la Argentina. Es absolutamente emergente. Y contemporánea a nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!